Así es de leer, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quién me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo Sin cantar a Roberto Lo cortaron, se quedó sin elementos Recordemos que las cuatro palancas son las que manejan este programa Cuando te dejan sin elementos Exactamente, qué feo quedar cantando Ya demasiado estar acá, ya me siento satisfecho Muy bien, fuerte el aplauso para Roberto Que no va a participar de esta fecha A Roberto Ramos, pensé que en un campo